Estas son las tres noticias más importantes de Bogotá y se las contamos en 60 segundos. La primera del día tiene que ver con el tremendo susto que se llevaron los vecinos del barrio Bosa San Bernardino cuando hoy a las 3 de la mañana estalló la pipeta de gas de uno de los buses del SITP que estaban guardados en el patio taller. Este hecho afectó a otros 7 automotores y por ahora solamente se ha reportado una persona herida. Consorcio Express hasta el momento no ha revelado cuáles fueron las causas del percance. La segunda tiene que ver con el artefacto explosivo que fue lanzado a un comercio ubicado sobre la calle 134 al norte de Bogotá. Aunque las autoridades todavía no han revelado las hipótesis de este hecho delictivo, sí hay que recordar que en varias oportunidades extorsionistas han usado esta modalidad para amedrentar a sus víctimas en toda la ciudad. Y cerramos las noticias del día con el anuncio de los cambios de los ciclos de racionamiento de agua para Bogotá que a partir del 1 de julio ya no serán cada 9 días sino cada 18. Así que usted tendrá que alistarse para recoger agua por lo menos una vez al mes. Y la ñapa del día. Este fin de semana se celebra el mes del orgullo y Bogotá tendrá sus tradicionales marchas y festivales en varios puntos de la ciudad. Yo soy Jonathan Toro y esto fue Bogotá en 60 segundos. Para esta y más noticias en eltiempo.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!